Bienvenidos a la unidad Número 1, Fundamento de Administración de Redes Tema 4 Herramientas SMNP Lo que vamos a ver son algunos programas, vamos a llamarlos así que nos van a permitir obtener información que nos puede ser de utilidad en relación a la red que estamos administrando Por ejemplo, tenemos una aplicación que se llama Multirouter Traffic Grapper Esta herramienta básicamente lo que nos va a hacer es ir visualizando o monitoreando el tráfico que se realiza en la red y en los enlaces externos que yo utilizo para este tipo de trabajo Este programa además se caracteriza porque puede generarme una información de todo lo que yo he monitoreado en forma de una página web o también usando un archivo, una imagen en formato PNG que es un formato de calidad gráfica aceptable Y además me va a permitir a través de la página web tener pues una información de cómo va el tráfico en la red en tiempo real Este programa puede ser usado con códigos de programación tipo PER o también en código de programación C los cuales son compatibles solamente en UNIX y en plataformas CNT Si nosotros, por ejemplo, usamos el MRTG con código PER básicamente lo que se va a poder hacer es ir viendo cómo se ha hecho la programación de los routers y si lo usamos en C lo que se nos va a permitir es un monitoreo en tiempo real es decir, con el primer caso los reportes se van a hacer a través de un HTML y se va a hacer a través de un PNG una imagen, una foto pero si lo trabajo en C voy a poder ir monitoreando toda esta información en tiempo real Además, este programa nos permite también tener información de cómo ha sido el tráfico de manera semanal cómo ha sido el tráfico de manera mensual o anual incluso hasta en 200 routers Además, este programa me permite también establecer sesiones, ver errores, control de tráfico y la carga del sistema que estoy utilizando Otra aplicación con la que yo puedo contar se denomina el NetFlow Básicamente es una herramienta propietaria de una de las empresas más importantes en los dispositivos de redes troncales como viene a ser la empresa Cisco y que me va a permitir tener información de lo que viene a ser switch y routers de la empresa Cisco nada más Además, me permite tener información en relación al tráfico los enlaces realizados información a los puertos por los cuales se está recibiendo o enviando información tanto para UDP como TCP Otra aplicación también propietaria de Cisco es el Cisco Word 2000 Esta aplicación básicamente nos permite ver la configuración de los equipos cómo hemos distribuido los equipos dentro de una infraestructura y además nos permite obtener ciertos reportes nos permite actualizar los sistemas operativos de los de los routers y de los switch de manera rápida y sencilla Otra aplicación es el Tivoli es una aplicación básicamente desarrollada por la empresa IBM y que está diseñado para lo que es la administración de infraestructuras con tecnología e información básicamente orientado a servidores y este producto llamado Tivoli tiene dos categorías uno llamado el Store Manager y el Configuración Manager es decir el primero me va a ayudar a hacer configuraciones de distintos dispositivos y el segundo solamente me va a permitir obtener información de ellos gracias por acompañarnos en esta primera unidad nos estamos viendo en la unidad número dos que nos vamos a ver y nos vamos a ver y nos vamos a ver en la unidad Gracias.